...y que periodista ya jubilado del diario La Nación, de la página de Turf, que dice estoy esperando ansioso la nota que prometiste. Bueno, está en línea el doctor Mariano Fragueiro que es el presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera. Doctor, gracias por atentarnos, buen día. Pero, muchas gracias por el llamado y buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, doctor, vamos a empezar, por algún lugar tenemos que empezar, porque si nos ponemos a hablar estaríamos un rato largo, porque es algo que nos gusta mucho, el tema de la cría, entrenamiento y competencia de los caballos sangre pura de carrera. Pero empecemos por, ¿qué fue la reunión de ayer? ¿Qué fue lo que se dijo en la reunión de ayer, doctor? Bueno, ayer concurrimos a la legislatura de la provincia, específicamente a la Cámara Baja, digamos, a los diputados. Y allí estaba el presidente de la Cámara con otros legisladores del Frente Renovador y nos anunciaron la decisión de suspender el tratamiento de esta ley, la que me refiero a la ley que envió el Poder Ejecutivo, digamos, que debe haber confeccionado la NUCE y quien vio la gobernadora, y la intención sin fecha, digamos, sin plazos, de tratar una nueva ley. Esto fue lo que nos comunicaron. Le tengo que reconocer que generó cierto alivio, no porque esté resuelto el tema, sino porque, en definitiva, nos anunciaron que no iban a tratar esta ley, ¿no es cierto? Pero bueno, es alivio, es expectativas. Acá, en todo esto, tiene mucho que ver la actividad, ¿no? Todo lo que hizo el periodismo, usted, lo que hicieron la gente de los hipódromos del interior, fabuloso, ¿no? Lo que hizo Azul, Tandil. A ver, el reconocimiento a lo que, de alguna manera, es el primer paso de lo que ocurrió ayer, ¿no? Veterinarios, instituciones, digamos. Acá se generó un fenómeno, diría, de características sociológicas, ¿no? Sí. Los veterinarios llevando a cada lugar que van un mensaje, con los cerradores, con los transportistas. Bueno, es muy difícil, ¿no?, enumerar todo lo que ocurrió en La Plata, ese polo, digamos, de opinión de La Plata conducido por un grupo destacado de personas. No me quiero olvidar de muchos nombres, ¿no? Valdini, el contador, como yo le digo. Sí. El Héctor Garrido, el contador Garrido, la gente... Era impresionante lo que pasó en el San Antonio de Areco, las visualizaciones de San Isidro, los periódicos, digamos, acá, los consejos deliberantes, ¿no? De Azul, de Las Flores, no me quiero olvidar, ¿no? Pero de Giles, de San Antonio de Areco, de Capitán Sarmiento, de San Isidro, digamos, fue algo que creo que todavía no es fácil analizar, digamos, qué fue lo que ocurrió con toda esta corriente que generó lo que pasó, ¿no es cierto? Sí, cada uno aportó, doctor, su grano de arena, ¿no? Yo recuerdo los muchachos autoconvocados del hipódromo repartiendo papeles donde explicaban que era el turf negocio por negocio de la diagonal 80 que desemboca en el hipódromo, o sea, cada uno aportó su granito de arena desde su lugar, ¿no? Pero... Impresionante. Yo lo creo que, no quiero exagerar, pero me parece que fue un fenómeno social, ¿no?, que generó la actividad, ¿no? Sí, sí. Es decir, esto lo vamos a ver después con quizás analizar con mayor tranquilidad o alguien podrá escribirlo de alguna manera más seria de lo que lo estoy diciendo yo, pero acá pasó algo muy significativo, ¿no? Usted, yo lo llamamos a usted porque desde un primer momento, desde la Asociación de Propietarios, se generó el ida y vuelta con Lanuce, Lanuce reconociendo que la Asociación de Propietarios había estado siempre aportándole cosas que después algunas las usaron, si hubieran usado la mayoría seguramente no hubiéramos esperado tanto tiempo para resolver el tema, pero bueno, digamos, usted además tiene mucha experiencia en esto, ha logrado nuclear un montón de voluntades, la gente de Areco tiene muchas expectativas en lo que puedan generar ustedes desde la Asociación de Propietarios, como también lo tenemos todos, ¿no? Pero se me ocurre pensar, y usted me dirá con mayor experiencia que yo, que hasta ahora, digamos, teníamos un objetivo común, todos aquellos que estábamos en esto, que era que la ley no avanzara, ¿no es cierto? Una vez que ya habían decidido que había un proyecto, había que lograr que esa ley no avanzara para mejorarla, modificarla, para, bueno, lo que vendrá de ahora en adelante. Digo, y apelando a su experiencia, doctor, de aquí en adelante viene algo que me parece que va a ser bastante más difícil, porque ya no hay un objetivo único, me parece. A mí me parece que aquí vamos a ver quién está a la altura de las circunstancias y quién no, y hablo desde todos esos aspectos que usted mencionó, aquellos que están en puestos dirigenciales, aquellos que ocupan lugares en distintos gremios, también nosotros los periodistas, vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias como para lograr consensuar un proyecto superador que, en definitiva, beneficie a la actividad, que es lo que tendríamos que tener como objetivo. Yo coincido con lo que está diciendo usted. Hoy quizás alguno tenga esa sensación de vacío, es normal cuando se consiguen determinados objetivos que uno siente, bueno, ahora, el día después, y ahora qué hacemos, y cómo seguimos. Yo coincido con su formulación de qué nos viene por delante, cuál es el próximo objetivo. Mire, a ver, después de, porque uno va aprendiendo, a medida que va caminando va aprendiendo y va escuchando, ¿no?, escuchando distintos sectores y demás. Yo le digo, la herramienta de una nueva ley es fundamental, ¿no?, herramienta que nos pueda generar un mayor ámbito de captación de apuestas. O sea, nosotros tenemos un grave problema que es cómo hacemos para que, porque la audiencia, que sabe que su audiencia es especializada, sabe que lo importante es que cuanto más ingrese al totalizador, mejores premios va a haber. Pero no es en lo único que hay que poner el foco. También sabe la audiencia que en las agencias cípicas se cobra un recargo. Ese recargo tenemos que eliminarlo porque genera distorsiones. Y hay un aspecto fundamental que debemos lograr, que es bajar la retención al export. ¿Qué es la retención al export? Es lo que retienen, digamos, que no se le devuelve al apostador. Porque acá hay dos sectores que es, digamos, que hay que incentivar a que sigan apostando a nuestra actividad, valga la expresión de apostar, que son los propietarios que compran los ejemplares y el público, el apostador, que hay que mimarlo, ¿sí? Y, digamos, darle condiciones para que seleccione esta actividad en el ámbito inclusivo de lo que son los hipódromos y que se entretengan y que se nutran socialmente en este escenario. Con lo cual es muy importante, y ahí viene otro aspecto, lo que es la difusión, la difusión de nuestra actividad. No quiero juzgar lo que ha ocurrido en estos 14 años que tenemos de vigencia esta ley que va a seguir, por lo menos por un tiempo. No se ha hecho mucho. Nosotros necesitamos marketing, difusión. A ver, hay muestras importantes de lo que está haciendo el hipódromo de Azul que valga también mi reconocimiento, ¿no? Porque nos está mostrando cómo genera toda una inclusión social en torno al hipódromo de Azul, ¿no? Y esto es digno de destacar, ¿no? Que están haciendo una tarea excelente. Pero, bueno, hay que llevarlo, digamos, masivamente a todo el territorio de la Argentina. Bueno, y esos son objetivos. Ahora, ¿quién no puede estar de acuerdo en proyectos de esta naturaleza? O sea, en realidad debemos tener coincidencias mínimas. Después habrán cuestiones de detalle que no serán, creo que, obstáculo para construir. Pero hay cuestiones que tenemos que decir. Bueno, a ver, ¿estamos todos de acuerdo en esto? En bajar la retención al espor, en mejorar la calidad de los premios a través del totalizador, en que la captación de apuestas tiene que ser en todo el territorio de la Argentina, en que la difusión y el marketing... Ah, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, Daniel, yo creo que no hay posibilidad en un desacuerdo, porque si no estamos fuera de la actividad. Entonces, a partir de eso hay que construir y lo tenemos que lograr. No, 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 no tenemos alternativas. Porque además también hay que pensar que uno tiene la herramienta, pero después están los ejecutores. Ahora, si los ejecutores no están a la altura de la circunstancia, estamos también en un problema. Sí, evidentemente. No sé si soy claro. No sé si soy claro.